¿Crees que podamos platicarlo? ¿Hombre verde ayudar, Bizarro? Depende si tienes buena puntería. Te ves un poco perdido. Encuentro padre calvo de Bizarro. Puedo ayudarte si me dejas. No perteneces aquí. Bizarro es el número uno, no Superman. Fuera de mi tierra. ¿Cómo? Tu desafío es entretenido. Gran simio querer, Bizarro. Lengua y oídos defectuosos. Tu inteligencia no es normal. ¿Como el calvo que hizo a Bizarro? Para nada. Detente ahí, Bizarro. De ti yo salvo ciudad. Eso solo tiene sentido en reversa. Tu poder distorsiona tu mente. Gracias, hombre pez. Lo tomaré como una amenaza. ¿Por qué defender a un mundo que te desprecia? ¡Mi ser héroe como Superman! ¿Qué le das de su santurronería? ¿Qué estás tramando? ¡Mi luchar por mentiras, injusticia, la humanidad! Cal no puso el mejor ejemplo. ¿Esa fue una propuesta seria? ¡Mi mucho más feo que Superman! No sé ni por dónde empezar. Nunca he entendido qué es lo que te motiva. ¡Mi estar lado de la injusticia y opresión! Pagarás por ello. Es tiempo de rendirse infeliz. ¡Bizarro no poder ganar! ¡Entonces convertiré en polvo tus huesos! No sé qué hacer contigo. ¡Mi ser héroe como Superman! La cabeza me da vuelta solo de pensarlo. Eres único entre los reinos. ¡Yo ser hijo único! ¡Por eso estoy agradecido! ¿Tú ser del lado de Bizarro? ¡Prepárate para morir! ¡Ví a ser enemigo sonreír! ¿Dejé mi universo por esto? ¡Intento insultar a Bizarro! Eso, de hecho, tiene sentido. Conmigo o en mi contra. ¡Bizarro ser villano peor! No perdete, señora humildad. Verás tu horrible destino. ¡Yo poner amigo en el suelo! ¡Ja! ¡Hasta amenaza! ¡Planeta no necesitar tú, Superman! Protejo a la gente de la Tierra. ¡Eso es el trabajo para Bizarro! ¡Hay mucha ira en ti! ¡Bizarro siempre hacerlo equivocado! ¡Dirige tu ira a tu interior! ¡Gran amigo! ¡No eres mi amigo! ¡Sí, amigo! ¡Anda, Grandulón! ¡Vamos a hablar con Batman! ¡Batman no es amigo! ¡El ayuda a Bizarro! De esto sirve intentar ser buena. ¡Bizarro herir simio! ¡Hacer mascota! ¡No soy una mascota! ¡Simio hablar! ¡Aburrido! ¿Estás conmigo o en mi contra? ¡Mi ser héroe como Superman! El combate mostrará tus intenciones. No hay nadie como tú en ningún otro reino. ¡Bizarro ser el peor héroe! ¡Entonces honrame con tu combate! ¡Bestia roja ser mala mascota de Bizarro! ¡Sobre mi cadáver! ¡Mi darte libertad! No le haces falta a mi colección. ¡Yo ser Superman! Todo en ti es inferior a mí. ¿Tú ser cara a Sorrel? Sí, Superman es mi primo. ¡Supergirl, no engañar a Bizarro! No necesito que me salven, Bizarro. De ti yo salvo, ciudad. No eres tan tonto como dicen. ¡Tú no ser Flash! ¡Tonte, Alan! Corriendo en alguna parte, estoy seguro. ¡Igual yo destruirte! ¡Bizarro amar pa' los picudos con plumas! ¿Perdón? ¡Mi arreglar todo lo que hombre verde tener! ¡Tú no ayudar, Motrópolis! Serás un buen bocadillo. ¡Qué ser inconveniente! ¡Otro fenómeno meta humano! ¡Bizarro es super fenómeno! ¡Los fenómenos son mi especialidad! ¡Comienzo! ¡Mi ser héroe! ¡Aquí para destruir! ¡Pero lastimarás a gente inocente! ¡No! ¡Mi salvar, Motrópolis! Podemos no hacer esto. Tú decides. ¡Bizarro no poder ganar! ¡Qué montón de tonterías! ¡Bizarro ayudar Liga de la Justicia a destruir! No entiendo lo que estás diciendo. ¡Bizarro comenzar contigo! ¡Gente no tomar bizarro en serio! Cuidado con lo que deseas. ¡Gente amar bizarro después que mí golpearte! ¡Bizarro volar! ¿Tú volar? Puedo acceder a las habilidades de cualquier animal que haya vivido. ¡Igual yo destruirte! ¡Ríndete, morador del inframundo! ¡Bizarro no morador! ¡Mi Superman! No amenazarás este reino. ¡Rainiac agradar, bizarro! Soy más fuerte y más astuto. ¡Qué ser inconveniente! ¡Mi ser héroe! ¡Aquí para destruir! Es una manera muy extraña de probar. ¡Bizarro tener mejores palabras! ¡Mi hacer la tierra insegura para bizarro! ¡Ni siquiera Superman podría combatir a todo el mundo! ¡Superman no ser bizarro! ¡Señora zorro, no herir a bizarro! Al menos entendió bien lo que soy. ¡Bizarro abrazar, señora zorro! ¡Bestia roja ser mala mascota de bizarro! Sí, buena suerte con eso. ¡Mi darte libertad! Enfrentarte tiene sentido, amigo. ¡Intento insultar a bizarro! Ni de broma. Me hiciste el día. ¡Black Manta tener la cabeza graciosa! ¡Es un casco idiota! ¡Manta insultar a mí sin razón! ¡Tú ser del lado de bizarro! ¡Eres un gusano inútil! ¡Visión de bizarro hacerte feliz! ¡Hombre sombrero no asustar a bizarro! ¡No amenazo a quienes no hacen daño! ¡Bizarro dañar! ¡Tú amenazar! ¡Mino causando problemas! ¡Moléstame bajo tu propio riesgo! ¿Por qué gente siempre decir que me he trastornado? ¡Y ser héroe! ¡Aquí para destruir! ¡Me estás eligiendo sufrir! ¡Y hacer enemigo sonreír! ¡Tú, bizarro, ser nuevo o peor amigo! ¡Controla tus hormonas, niño! ¡Visión de bizarro hacerte feliz! ¡Tu cabeza ser como pelota roja! ¡Adivinaré! ¿Quieres reventarla? ¡Eso ser terrible idea! ¡Bizarro feliz con Capitán Frío! ¡Soy Sub-Zero, no Capitán Frío! ¡Tu hielo, tú romper! ¡Mi ser héroe, aquí para destruir! ¡Mis rayos se convertirán en cenizas! ¡Bizarro no gustar, Frío! ¿Supergirl tiene nuevo corte de cabello? ¡No, yo ser Power Girl! ¡Supergirl, no engañar a bizarro! ¡Mino causando problemas! ¡No lo eres! ¡Pero estoy segura de que yo sí! ¡Esto es el trabajo para bizarro! ¡Superman decir que tú odiar cachorros! ¡Odio a todas las criaturas grandes y pequeñas! ¡Bizarro, no dejarte herir, cripto! ¡Sólo otro parzante! ¡Mi Superman verdadero! ¿Quién es el tonto ahora?